El pueblo ñañú como todos los grupos étnicos del país han logrado solucionar sus necesidades de vida a partir del ingenio y de los elementos que le ofrece el entorno. El conocimiento acumulado a través de la historia sobre las especies vegetales del semidesierto les permite aprovechar las propiedades de las plantas, usando de forma cotidiana sus raíces, tallos, troncos, ramas y flores, para producir alimentos, bebidas, vestido, habitación y mantener la salud, así como fabricar instrumentos que les facilitan las labores agrícolas y domésticas. En esta ocasión presentamos a ustedes la planta conocida como Xoconostle o Xcajá en lengua ñañú, cuyo nombre científico es Opuntia Xoconostle y que podemos encontrar en el Valle del Mezquital, en la Barranca de Mestitlán y en el Valle de México. Los usos más comunes de Xoconostle son comestibles, tanto en sus frutos como sus pencas, así como medicinales para tratar tos y diabetes. El Xoconostle o Xcajá forma parte de la colección del Jardín etnobotánico del Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital, donde puedes encontrar una pequeña muestra de la gran variedad de especies vegetales que conforman el escenario con el que conviven los habitantes de nuestra región. Recuerda, quédate en casa con Cultura en casa.